Bueno, bienvenidas a la Musical.IT. Hoy tenemos la decimostava entrevista y tenemos con nosotros al violinista Dairo Montaño. No, Darío, Dairo. Yo me llamo Darío y digo no está mal escrito. ¿Qué tal, Dairo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, mira, normalmente siempre me confunden el nombre aquí en España, pero muchas gracias por la aclaración. ¿De dónde eres tú, Dairo? Pues yo soy colombiano y vivo hace ya casi cuatro años aquí en España. Estuve estudiando en 2015, 2016 y ando y viniendo en esos dos años siguientes y ya en 2019 ya me erradiqué aquí porque me casé. ¿Ahora dónde estás viviendo aquí en España? Vivo en Jerez de la Frontera. Una tierra de mucho arte también, mucha música. Eso es lo que me he encontrado, sí. Nunca falta. Y bueno, ¿cómo para la gente? Habrá gente aquí que te conozca porque sé que he ido acompañando a bastantes personajes del mundo del flamenco y más artistas. Pero para la gente que no te conoce, Dairo, ¿cómo empezaste tú en la música? Pues mi padre, cuando yo tenía 11 años, compró una guitarra y al final aprendí yo primero la guitarra, que él, todos los instrumentos que he aprendido hasta ahora los he aprendido de forma empírica, de tener contacto con el instrumento, empezar a echarle horas, echarle horas y así es como he cogido la guitarra, he cogido el piano, he cogido el violín y hace poco tiempo llevo en academia, en conservatorio. Llevo apenas dos años, pero todo el tiempo atrás, desde los 11 años, o sea, más de 20 años empíricamente. Y digamos, ¿cuándo fue el momento? Porque dice que lleva ya 20 años, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste quiero dedicarme, digamos, a tocar violín profesionalmente? Quiero dedicarme a esto. Hace más o menos unos cinco años me empecé a dedicar profesionalmente cuando volví a Colombia, después de haber estado aquí viviendo un par de años por estudio. Yo soy filólogo, soy filólogo hispánico, y cuando volví a Colombia la situación de trabajo es bastante complicada. Y entonces yo había cogido un violín viejo en el sitio donde yo estaba y lo había un poco restaurado y había empezado a tocar lo que yo sabía. Y lo que hacíamos siempre era, nos juntábamos muchos amigos a tocar y yo improvisaba. Toda la mayoría de mi trayectoria de violín ha sido la improvisación. Y entonces eso hizo que cogiera muchísimo oído, muchísimas cosas de armonía que yo no tenía ni idea cómo se llamaban, pero que las hacía con el violín. Y eso hace cinco años empecé a trabajar tocando en las misas, empecé a trabajar tocando en serenatas. Y finalmente decidí dedicarme a la música porque me ofrecieron un contrato en un sitio como una bodega donde se hacen bodas y allí empecé, todas las bodas que se hacían en ese sitio yo las tocaba y entonces empecé a pensarme que debería más bien cambiar el chip y dedicarme más a esto que a una carrera que también es muy difícil como la filología. Has dicho que antes que empezaste con la guitarra, entonces ese cambio de la guitarra al violín, porque encima me has comentado que empezaste con el violín digamos de oído, ¿vale? ¿Con qué música empezaste tú escuchando para poder aprender a tocar violín? Con canciones de iglesia, la verdad. Cogía las canciones de iglesia, unas canciones específicas que tenían arreglos de violín y yo empecé a sacar de oído todos esos arreglos que tenían los salmos y un montón de música religiosa, empecé yo a sacarlos de oído. Y entonces empecé a sacar segundas voces, terceras voces, a sacar armonías y así empecé a tocar el violín. Nada de técnica, nada de escalas, estudios, nada, eso hasta hace muy pocos años. Primero era intuición. Y bueno, hace unos añitos ya que también te estás dedicando al flamenco, ¿o no? Vas como músico flamenco. Cuéntanos. Sí, en 2015 cuando vine aquí, además de estudiar la filología y estudiar unas cosas de filosofía que tenía, conocí a un hombre que se llama Antonio Gallardo, hijo del compositor Antonio Gallardo Molina, que es guitarrista y él da guitarra clásica en la Sala Paul. Y abrió un huequito para unos compañeros y para mí, para darnos clases de guitarra flamenca. Estuvo tres meses solamente enseñándonos lo que era el compás de la bulería. Solamente íbamos a dar palmas durante tres horas. Y después ya empezamos con la guitarra, lo que es el rasgueo, la zapúa, los acordes. Y así empecé en el mundo del flamenco. Conocí ahí a Rosario Montoya, la reina gitana, que al enterarse de que había unos latinos por ahí aprendiendo flamenco, le llamó muchísimo la atención. Nos mostró lo que hacía con el piano, que es una pasada lo que hace. Y por ahí empecé yo en el mundo del flamenco. Con Rosario hicimos un par de bolos con ella. Después ella me llevó en diciembre del 2020. En diciembre del 2020 estuve tocando en González Vías con Tomás a la Macanita, con Jesús Méndez, en Abelén a la bodega, creo que se llamaba el espectáculo de González Vías. Y sigo con Rosario. Estuve después, hace un año exactamente, en el Jerez Off con Manuela acompañándola, con Manuela Carrasco, la bailadora. Y hace poco estuvimos también acompañándola en el espectáculo que ya hizo en solitario en la Sala Pau. Entonces, es un trabajo muy interesante porque no es uno de los instrumentos tradicionales dentro del flamenco. Y hay que ser muy atrevido para intentar igualarse, por decirlo de alguna manera, con la guitarra, con el compás que tienen, sobre todo aquí en Jerez. Bueno, ahora que has comentado, Manuela Carrasco de Jerez, la bailadora. Es verdad que estuvimos allí en Jerez, en la Sala Pau, en aquel concierto, fue donde te conocí. Aparte de, digamos, lo que, bueno, para quien no te haya visto, ¿vale?, aquí en el canal nuestro de YouTube hay un vídeo de que sale Manuela bailando y tú sales tocando el violín, que el vídeo es espectacular. Lo podéis ver, así conocéis, pues también un poquito más a Dairo. Bueno, también te he visto estos días con Andy Luca, ¿no?, en el Teatro Falla. Sí, estuve el año pasado en el concierto de Il Divo, en Chiclana, en el Chiclana Fest, y me llamaron hace poco también para tocar con ellos otra vez en Sevilla, en el Cabaret Fest. Estuve como concertino de su orquesta, y a través de esos contactos nos llamaron a Jorge y a mí, que somos violinistas, para que estuviéramos en el vídeo de Quiero ser tu sueño, que están grabando, están haciendo como un remake de su primer disco que salió hace 20 años. Entonces están como reclamando las canciones. El 20 aniversario de Andy Luca. Exactamente. Entonces es una propuesta bastante guay, porque quisieron hacer la versión carnaval, versión comparsa. Entonces está muy chula, nos llamaron, nos mandaron el audio, y dijeron, ea, acompañarnos. Y entonces estuve yo currando, haciendo el arreglo, las partituras, para los músicos, y estuvimos grabando en el Falla la semana pasada, justo antes de que empezara carnavales. Eso te iba a decir, que ha sido el último músico que ha pisado el Teatro Falla, porque ya, vamos, allí empezaron los preliminares, bueno, antes de allí empezaron los niños, y para la gente que somos de aquí, de Cádiz, ¿no? Ahora viene una fecha muy especial para nosotros. No sé, ¿cómo llevas tú el tema del carnaval? ¿Te gusta, Dairo? ¿Eres aficionado? Pues mira, anoche estuve viendo un poco el carnaval, y la verdad que es una cosa que me gusta muchísimo, porque yo he escuchado algunos coros y algunas comparsas, y se parece muchísimo a la música tradicional de Colombia, muchísimo. Hay algunas cosas que yo pongo aquí de coros, y lo pongo, yo qué sé, de músicos de hace 20 o 30 años, en Colombia, y es como si escucháramos lo mismo. Entonces me gusta muchísimo, tengo amigos en el carnaval, tengo amigos en un coro, he tocado con Óscar Mosteiro, que es el segundo guitarra que tocó el año pasado en Los Renacidos. Entonces tengo mucho contacto con músicos de carnaval, y me encanta escucharlos. El carnaval, aunque sea una música tradicionada de aquí de Cádiz y demás, es muy difícil, tío. Tú te pones a escuchar, como por ejemplo, ya yo también estoy viendo los preliminares, tío, y el nivel de música que hay en cualquier comparsa, en cualquier... la manera de cantar, es un espectáculo, ¿eh? Es que los carnavales de verdad, que es que es un verdadero espectáculo de España, tío, de la música española. Sí, yo... Yo, cuando estuvimos grabando con Andy Lucas, había una comparsa con nosotros, y el nivel que tenía el guitarra, por ejemplo, a poca gente yo se lo he visto, y seguramente no estudiará nada de guitarra, será músico para su comparsa, pero el tío toca de maravilla, tiene un nivelazo. Y hay unos punteos muy bonitos también en el carnaval. Bueno, Dairo, volviendo un poquito al tema de antes, ¿no? Escucha por ahí que también eres profesor, ¿no? Sí, hace... Bueno, como filólogo, me he desenvuelto como profesor en colegios en Colombia, y este año empecé a trabajar en un colegio que se llama El Altillo, El Altillo School International, que ofrece a sus alumnos un extraescolar, que es... En vez de ofrecer... Bueno, también ofrecen fútbol, pádel, tenis, un montón de deportes, pero también ofrecen formación musical, ofrecen piano, violín, flauta, guitarra, entonces, dentro de esa escuela estoy yo, y dentro del horario escolar, los niños salen de su clase de música, de religión, de las clases que son optativas, de lectura eficaz, y van a clase con nosotros. Así que llevo un año... Bueno, llevo este curso con ellos. Así que... ¿Cuántas horas te ocupa en tu día a día, digamos, practicar con el instrumento, con el violín? Eh... Además de las clases del conservatorio, que voy dos veces a la semana, cinco horas, entre clases teóricas y prácticas, normalmente le dedico personalmente las horas libres que tengo allí en el colegio. Normalmente tengo algún alumno, tengo algún hueco, y esos huecos los aprovecho para estudiar ahora mucha técnica, porque creo que lo que me pasa a mí, lo que le pasará a muchos músicos, es que yo me he dado cuenta que el talento innato que tiene cualquier músico se ve explotado a a la N potencia cuando empiezas a agregar técnica. Empiezas a agregar técnica a tu instrumento, y es... Tu talento va a más, y a más, y a más. Y es lo que yo he sentido con con el estudio en el conservatorio ahora. He puesto nombre a muchas cosas que yo sabía que... Cómo sonaban, sabía a dónde iban, sabía qué era lo que escuchaba, y ahora, ahora estudiándole he puesto nombre, y cuando empiezas a explorar cosas que no habías hecho en el violín, cuando ya lo aplicas a la improvisación en un bolo, en un concierto, en lo que sea, te da una seguridad increíble. Entonces, le dedicaré dos horas al día, aunque quisiera que fueran más, pero por lo menos dos horas entre semana, fin de semana para la familia. Te quería preguntar también, ahora tienes un proyecto, ¿no?, que te está dedicando a las botas. Si nos quieres contar un poquito. Sí, como te decía, ahora fuera de entrevista, el tema de las bodas hace diez años era un poco como un hobby de músicos, de músicos estudiantes, pero el nivel de calidad que hay ahora en todo el sector nupcial es increíble, y hay gente profesional muy, muy capacitada para para dar, o sea, que podría dar un concierto de solista. Yo he escuchado en en una boda el el invierno de Vivaldi, el verano de Vivaldi, que son piezas de violín muy complicadas, de niveles muy altos, y eso eso hace que el el nivel de quien se quiere incorporar a ese sector sea muy alto. Entonces, ahora me dedico a yo creo mis propios arreglos, escribo mis propias partituras, hago mis propios, mis propias pistas, y y y eso es a lo que me dedico ahora ahora fuertemente. Ahora para este 2023 más o menos tengo ya reservadas unas unas 30 bodas, por ejemplo, y el año pasado en el 2022 llegamos casi a 50 o 60 bodas. Entonces, es un trabajo que que necesita bastante concentración, es un sector muy exigente porque es un evento único que se hace una sola vez en la vida para los novios. entonces el nivel de exigencia es muy alto, muy alto y te hace trabajar mucho, la verdad. Bueno, Dairon, no sé si se me ha quedado algo ya en el tintero, algo más que nos quieras contar tú. ¿Por qué? Pues sí, a ver, yo esto es una invitación para todos los músicos que no han pasado nunca por el conservatorio y es que no se desanimen porque yo creo que lo que me define a mí como músico sobrepasa lo que es el conservatorio, la técnica, creo que la música va mucho más allá, tanto para cantantes, guitarristas, instrumentistas o no, la música está en cuanto tú transmites y en cuanto tú comunicas a través de ella. Yo soy una persona que suele hablar poco, suele ser muy asocial a veces, pero creo que cuando toco el violín es un canal de expresión que no se puede hablar con palabras cuando estás triste, cuando estás cabreado, cuando estás agobiado, ahí es donde hay que ponerse y sentarse a tocar, a cantar, a lo que sea, pero creo que eso es muy importante y es lo que se hace, por ejemplo, en el flamenco. Yo, cuando me hablaron de eso, del baile con Manuela Carrasco, que Manuela me dijo, yo quiero que tú seas el cantador de la alegría, pero con tu violín y ha sido un reto bastante complicado, de hecho, me escribí la partitura y todo, porque era un reto no solo porque sea el flamenco, porque yo no sea de aquí, sino porque admiro y tengo muchísimo respeto por el flamenco en sí, es un género musical que admiro muchísimo, que respeto muchísimo y que me haya pedido Manuela que lo haga, para mí ha sido un honor, yo estaba muy asustado cuando pasé ahí enfrente, pero al final se va yendo, ver a Manuela que viene hacia ti y te baila con tanta seguridad, al final el miedo se va y te disfruta lo que está en el escenario. Deja fluir por la maestra del escenario. Exactamente. Podair, muchísimas gracias por querer estar aquí con nosotros, por compartir un poquito de tu tiempo, yo pido a la gente que te siga para que sepa más de ti, aquí os estoy dejando el Instagram de mi violín y nada, te vuelvo a repetir que muchísimas gracias por estar aquí y te deseamos lo mejor y espero que nos veamos dentro de poco otra vez. Sí, seguramente. Yo también te agradezco muchísimo llamarme a estas entrevistas, yo te decía que dentro de las entrevistas hay perfiles muy top, Duquen de Ramón Trujillo, Jerónimo de Carmen, que son gente a la que yo he visto, de hecho yo he tocado con Ramón Trujillo el Yelem Yelem, el himno del flamenco y es gente a la que yo tengo como referente a Ramón. Es un fenómeno como guitarrista y como persona, yo a él lo conozco hace muchos años, el otro día tuve el placer de hacerle ya la segunda entrevista porque ya hicimos una hace dos años y la verdad es que Ramón es un guitarrista muy especial. Entonces, pertenecer a este grupo de entrevistados para mí es un honor casi de decir, mira, estoy en un grupo donde está Ramón Trujillo, me causa mucha admiración la verdad. Muchas gracias. Al final, la idea del canal es un poquito lo que te he comentado antes, sacar figuras conocidas, digamos, es lo fácil, es lo que la gente está acostumbrado y eso, pero también en el canal me gusta sacar gente como tú, gente como manager, gente como productores, ahora vamos a tener gente de las radios, que todo el mundo conozca cómo funciona el mundo de la música, la de gente tan variada que hay y lo que hay también, por ejemplo, lo que tú estabas comentando, antes que grabaste con Andy Lucas y eso que estabais grabando para el tema este nuevo, también que la gente conozca quiénes son sus músicos, quién es quién, esa es la idea un poco del canal, entonces, claro, para mí tenerte aquí es un placer porque eres un pedazo de violonista, yo he tenido la suerte de verte en directo y de verdad que es muy bonito todo lo que hace. Muchas gracias, yo también eso, para la gente que cuando llegamos a este tipo de nivel, como ser músico de Andy Lucas, de Indivo, de gente reconocida internacionalmente, no es un pelotazo, no es volverte viral y ya, sino que hay un curro detrás, de cuando una persona llega a ese nivel, hay un curro por detrás, que mucha gente no se da cuenta del curro, las noches, los desvelos, las crisis, la depresión, muchas cosas que la gente no se da cuenta y que al final pues uno tira para adelante y al final hay una recompensa que se va viendo en el tiempo. O sea, un abrazo muy grande, Dairo. Muchas gracias, Darío. A ver si nos vemos próximamente. Gracias.